Bueno, hola, ¿cómo están? Quería hacer este video rápidamente para volver a explicarles y que quede este pedazo grabado porque me han llamado varios de ustedes a preguntarme cómo es que se utiliza esta calculadora. Entonces quería volverles a explicar. Cuando estamos mirando aquí que la propiedad vale, una propiedad de 350 mil, aquí es el interés. Entonces vamos a cambiar ese interés. Vamos a poner un 3.5, vamos a poner un 3.5, un préstamo a 30 años, una propiedad de 350 mil y voy a cambiarlo aquí un poquito para que vean cómo cambian los números aquí. Vamos a poner una propiedad de 300 mil dólares, una propiedad de 300 mil dólares con un down payment del 3.5. Este es el valor del down payment y ese sería el monto a financiar. Con un monto de financiación de 289 mil 500, el principal, el interés, serían 1.300 dólares y el mortgage insurance sería de 205 dólares. Supongamos que esa propiedad tiene unos taxes de 250 dólares al mes. Si ustedes hacen la matemática, 250 dólares al mes serían 3 mil dólares al año aproximadamente. Un seguro, pongámosle, no sé, pongámosle 200 dólares, pongámosle 200 dólares y pongámosle que no tiene asociación. Entonces, una persona hoy con un interés del 3.5, una propiedad de 300 mil dólares pudiese estar pagando alrededor de 1.955 dólares si la propiedad no tiene asociación y tampoco tiene flood insurance. Ahora, los gastos de cierre para esa propiedad serían aproximadamente de unos 12 mil 900 dólares más el down payment que serían 10 mil dólares, 10 mil 500 dólares. Entonces, ¿cuánto necesita tu cliente para poder comprar una casa de 300 mil dólares? Necesita alrededor de 10 mil 500 más 12 mil 900, unos 23 mil dólares aproximadamente. A ver, yo quiero que quede claro y por favor métanse eso en la cabeza. Estos son solo estimados. ¿Por qué? Porque hay otras variables que no hay cómo uno pueda calcular aquí en este escenario porque los taxes y lo que el banco pide de escrow va a variar de escenario no solamente porque cada banco tiene sus restricciones o en fin, sino porque también dependiendo la fecha del año en que se haga el cierre, pues el comprador va a tener que asumir más parte de los taxes del año o el comprador va a asumir menos partes de los taxes del año porque entre más cercano estemos al final del año, pues menos va a tener que asumir. Ok. Entonces, esa es una forma de utilizarlo si yo nomás estoy haciendo un solo cálculo de un solo escenario. Pero lo que yo hice aquí fue habilitar tres escenarios diferentes para que el comprador y uno mismo pueda entender un poquito cuáles son los diferentes factores que influyen en los gastos de cierre también y en el pago mensual. Vamos a cambiar aquí a 300 mil dólares de valor y ese también, 300 mil dólares. Mejor dicho, vamos a comprar una propiedad de 300 mil dólares. En las tres propiedades estamos comprando con el 3.5 de cuota inicial. Por eso el down payment de las tres propiedades es el mismo y por eso el préstamo es el mismo y por eso el principal interés es el mismo y por eso el mortgage insurance es el mismo. Donde va a haber cierta diferencia es en el escenario particular de cada propiedad. Digamos que la primera propiedad tiene unos taxes de 250 al año mensual, perdón, la segunda propiedad tiene unos taxes mensuales de digamos 225 dólares mensuales y la tercera propiedad tiene unos taxes de 275 dólares mensuales. Digamos que esta propiedad tiene un seguro de 200 dólares también, esta otra tiene un seguro que le cuesta 225 dólares, esta tiene un HOA que vale 150 dólares, esta tiene un HOA que vale 250 dólares y ambas tienen que tener floor insurance y vamos a ponerle que vale 25 dólares el floor insurance. Entonces miren, miren, miren qué sucede. Las tres propiedades valen 300 mil, las tres propiedades están colocando solamente el 3.5 de down payment, ok, pero dependiendo lo que incluya en el pago de cada propiedad, el pago mensual de cada propiedad varía, aunque valen lo mismo, aunque están colocando el mismo down payment, aunque el pago principal interés es el mismo, aunque el mortgage insurance es el mismo, hace la diferencia definitivamente los taxes, el homeowner's insurance, el que tenga o no tenga asociación y el que tenga o no tenga floor insurance. Entonces esta tabla es muy importante tenerla clara y poderla entender para poderles explicar a sus clientes que de pronto te dicen que están calificados para 300 mil dólares, pero que no quieren pagar más de 2 mil dólares. Entonces si un cliente está calificado para 300 mil, pero no quiere pagar más de 2 mil dólares, evidentemente esta casa donde tiene asociación, tiene floor insurance, tiene unos taxes más altos, pues no la va a poder comprar. Y miren otra cosa, bien importante, es lo siguiente, aunque las tres casas valen lo mismo, ojo con esto, aunque las tres casas valen lo mismo, miren que los gastos de cierre son un poquito diferentes entre casa y casa. Miren que los gastos de cierre de esta casa aquí son 12 mil 950, esta de aquí vale 12 mil 950 también, sería más o menos, pero ¿por qué? Porque por ejemplo, esta casa de aquí, los taxes de esta casa eran más altos que los taxes de esta casa. El HOA, hago una salvedad aquí, el HOA en nada modifica la fórmula. Si yo le borro los gastos de cierre, los, si yo le borro el HOA a esta fórmula, miren que en nada modifica los gastos de cierre, modifica los pagos mensuales, sí, pero no modifica los gastos de cierre, porque el HOA no está incluido en los gastos de cierre, no tiene que hacerse un escrow, donde los taxes, el homeowners insurance, y el float insurance, sí hay que dejar un escrow, y hay que pagarlo por adelantado también, o sea, uno tiene que comprar el float insurance, hay que pagarlo por un año, el homeowners insurance, hay que pagarlo por un año, y hay que dejar escrow, y los taxes, pues hay que cubrir los meses de taxes que queden en el año en que se está comprando. Entonces, aquí hago la salvedad, eso son solo estimaciones, por favor contacten a su loan officer para una precalificación. Aquí les dejo entonces el datico, este número de aquí, si ustedes quieren probar cuánto sería, por ejemplo, el pago mensual, si hacen un préstamo no de 30 años, sino de 15 años, lo pueden hacer, voy a cambiar aquí a 15 años los años, y miren que aquí dice que en este momento es 1,300 el pago mensual, pero cuando lo cambio a 15 años, el pago mensual cambió a 2,070. Entonces, esto aquí también influye en la fórmula que tenemos. Ahora, cuando yo ya termino de hacer esto, en la parte de abajo, yo puedo, en esto que está pegado aquí, no les va a dejar escribir nada, pero aquí en este renglón, hacia abajo, les va a dejar tomar, pues escribirle nota a su cliente, como de lo que necesiten, y a la hora de querer imprimir el documento, el documento se va a ver, print, que se me hizo el print, a ver, file, print, miren, miren cómo sale el documento, entonces ustedes le pudiesen mandar este documento a su cliente, para que él lo tenga, o inclusive, no tienen nada de malo, no tienen nada de malo, que le manden este archivo en vivo, o sea, se lo comparten por correo electrónico, para que el cliente, en la comodidad de su casa, pueda jugar con los diferentes números, los campos, que son cruciales, para los, para el ejercicio, para las fórmulas, están bloqueados, y no se dejan hacer, no se dejan cambiar, entonces, no hay, no hay ningún problema, en que ustedes le manden esta información, a su cliente, en este archivo en vivo, para que su cliente, pueda, hacer el ejercicio, ya sea, en el teléfono, yo estoy en el teléfono, aquí en mi casa, y mi cliente está en su casa, pero está mandando por teléfono, y él lo está haciendo junto conmigo, para que ellos puedan, informarse, y estar más tranquilos, es muy importante, esta parte de aquí, de los, de los gastos de cierre, para que los clientes, no se enojen, sin sentido, o no se enojen, porque no entienden, porque los gastos de cierre, de una casa, puede ser un poquito menos, o pueden ser un poquito más, que eso no se enojan, pueden ser un poquito más, que lo que se les había cotizado, inicialmente, la diferencia va, a estar, en estos dos campos, en el campo de los taxes, en el campo del homeowners insurance, y en el campo, del flood insurance, entonces, bueno, ese era pues, como el entrenamiento, de esto, voy a, voy a borrar esto aquí, y, queda, terminado, el entrenamiento de eso, igual, cualquier pregunta, no duden en llamarme, que pues, con mucho gusto, se los, les aclaro cualquier otra, cualquier otra duda, bueno, hasta una próxima oportunidad, chao.